Ya quieres saber que está por suceder, tus pulsaciones se aceleran, tus pulsaciones se aceleran, la adrenalina invade tu cuerpo, los oídos se convierten en un elemento más que te rodea, ya estás listo para sentir el Power. ¡Cumbia! 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 El sol no está en el cielo, y mi destino está en tu mano Tú eres mía, eso mi amor nunca lo olvides Porque sin ti me peguía, por un camino largo y triste Dos en uno, estos dos necesitas igual que no Dos en uno, corazón, toda la vida para este amor Dos en uno, corazón, toda la vida para este amor Dos en uno, corazón, toda la vida para este amor Gracias por ver el video 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 Saludos para DJ Daniel Gracias por ver el video Saludamos a Marisol, que nos está escuchando allá en Paris Supply San Rafael Paris Supply También saludamos a Josefina Josefina, Josefina, buenos días Buenos días Ok Vamos a ver que tenemos por acá Vamos a, ayer hicimos algo de, de bachatita Pusimos algo de, hoy vamos a hacer algo de cumbia Cumbia sonidera para toda la raza Muy buenos días Venga, 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 venga Por acá lo estoy, lo estoy preparando también Por ahí tengo algo, algo bien chingón Algo bien bonito Así que, no le cambies que Seguimos, seguimos, con más música Maestro, vámonos Vamos a mandar esto, a ver que tal Radio Azteca FM Radio Azteca FM Radio de Chapo Guzmán Escuches Radio Azteca FM Radio Azteca FM Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todos los caminos y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir, todo esto que te digo Pero es bueno así sentir, que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir, todo esto que te digo Pero es bueno así sentir, que yo tengo un gran amigo Esto es... El sabor de Macumbia Mexicana Mijes, Mijes, Popa En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo en toda llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir, todo esto que te digo Pero es bueno así sentir, que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir, todo esto que te digo Pero es bueno así sentir, que yo tengo un gran amigo Seguimos, seguimos, seguimos subiendo Con el tema, se llama El Ángel del Amor Con los Tepos Este es El Mañanero, totalmente en vivo Súbele Ahí nomás Te conocí sin querer Tú llorando por amor Se te nota en tu carita El sufrimiento, el dolor Tus ojos cristalinos, yo los nubos Te pregunto Te pregunto si todo está bien Me dicen llorando Estoy sufriendo Radio Azteca FM Tú llorando por él, y yo por ella Junto los Tepos Y yo por ella Juntos los dos, caminando Junto los dos, caminando Busca de amor, busca de amor sincero Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y esto es para Alex, el famoso chino En Santa Inés, Aguatelpas Un éxito para Roger Vicks del sonido azteca Y producciones Medina Hoy y nada más que curión Hoy y nada más Que cumbió Que musicón Muy buenos días Venga, dímelo Carlitos Anímate, anímate Ahí estaremos apoyándote como siempre Así que ya sabes Y para el magnífico inquieto Vázquez Allá en Roche, New Jersey Súbele Télez Súbele Toda la raza de Paseo y Nueva Jersey La gente de New Crosswind Saludando a la familia Esteban Galicia Y a la familia Esteban Pample Muy buenos días Toda la raza de Poughkeepsie Nueva York Los Panaderos Muy buenos días Oye, qué bonito lo bonito Este es el mañanero totalmente en vivo Ahí no más La gente de Midnight Town, Nueva York Ahí están los saludos para algún amigo Teles reportándose La gente de Sachila también O la gente de La Villa de Sachila Presente Dímelo Carlitos Nuestro compañero Nuestro gran amigo Carlitos Next Activo, activo Como debe de ser También saludamos a todos los locutores A todos los locutores Que trabajan en las diferentes acciones de radio Allá en la Villa de Sachila Los locutores Los DJs Así que Reciban un correo El saludo de mi parte Para ustedes Así que vámonos Venga Escucha lo que viene bajando por ahí Lo que viene bajando Oye, qué sabor Con el magnífico Mayor El magnífico Rojas, rojas, rojas Esa no Y si quieres Ya somos mal Escucha en su ciudad Radio Azteca FM Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer Tú decidiste Amor me diste Y con mucha pasión Darme cariño Y con ternura Gracias mi corazón Tú decidiste Amor me diste Y con mucha pasión Darme cariño Y con ternura Gracias mi corazón Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer El Mañanero con DJ Azteca El Mañanero en vivo Con DJ Azteca ¡Estamos aquí! Dímelo Víctor Ahí están los otros Para Víctor Clapa Desde Desde Charlot Carolina Carolina del Norte Muy buenos días North Caroline En mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer Ojos bonitos Cara bonita Mi razón de existir Carita de ángel Luz de mi vida Si no sé vivir Ojos bonitos Cara bonita Mi razón de existir Carita de ángel Luz de mi vida Si no sé vivir Ojitos bonitos Soy mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer Ojitos bonitos Soy mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer Dímelo Josefina Dímelo Josefina Toda la gente de Pasea y Nueva Jersey Al 100 Oye La gente de Parison Saludos para Freddy González Y por supuesto Saludos para Para la dueña de mi querer Para Miriam González Muy buenos días Muy buenos días Súbele Oye Ay no más Saludando a toda la gente De Carolina del Norte En especial para Para el buen amigo Víctor Tlapa Muy buenos días Muchas gracias por la sintonía Vernos es un placer Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer Ojos bonitos Cara bonita Mi razón de existir Carita de ángel Luz de mi vida Si no sé vivir Ojos bonitos Para bonita Mi razón de existir Carita de ángel Luz de mi vida Si no sé vivir Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer Ojitos bonitos Soy mi razón de ser Radio Azteca FM Radio Azteca FM Radio Azteca FM Vernos es un placer Radio Azteca FM Radio Azteca FM Star Moon Kids Bueno, bueno, bueno Pues ahí nada más Ahí nada más quedaron Un par de cumbias Cumbias, cumbias sonideras Para toda la raza Muy buenos días Como les venía diciendo Vamos a saludar Una vez más A todos los que están En sintonía con nosotros A través de Radio Azteca FM Recuerden descargar Nuestra aplicación Totalmente gratis Vamos a saludar rapidito A la gente de ¿De dónde? ¿De dónde? Desde, dice Desde Charlotte Carolina del Norte De honor Como tú quieras decirle Para el buen amigo Víctor Clapa Reportándose Desde Carolina del Norte Exactamente Para ser exactos Exactamente Para ser exactos Desde Charlotte Ahí está De verdad Muchas gracias A toda la raza Que nos escuchan En todo En todo En todo En todos los lugares Casi Así que Hasta donde llegue La señal De Radio Azteca FM Dímelo Carlitos Carlitos Next Dice que al rato Se va a aventar Una transmisión En vivo Claro que sí Ahí estamos Para apoyar Ya sabes Carlitos Next Está En En México Para ser exactos Está en la villa De Xochila Oaxaca Es uno de Nuestros Nuestros compañeros Que Va a transmitir Desde allá A través de Radio Azteca FM Estamos totalmente En vivo A través de Facebook Solamente Audio Solamente audio ¿Por qué? Porque no me No me puse guapo Hoy No me puse guapo No me No me bañé No me peiné No me he maquillado Todavía Entonces Vamos a seguir adelante Vamos a Vamos a mandar Un par de temas Más Por ahí Por ahí debo Por ahí debo Un par de temas Más Pero antes Quiero Quiero saludar Quiero saludar Quiero saludar A la dueña De mi querer A la dueña De mi querer Vamos a ver Que tenemos Para acá Ya le iba a poner Ya le iba a dedicar El tema Ni que estuvieras Tan buena Pero la neta No soy tan malo No soy tan malo Dímelo Víctor Dímelo Víctor ¿Qué quieres? ¿Qué quieres escuchar? Pide Ahora sí que pidan Pidan sus temas Porque Ya vamos a Vamos a mandar Un par de temas más Y de ahí vamos a Empezar a complacer Así que pidan sus temas Vamos a mandar Este tema Para la dueña De mi querer Para Para la dueña De mi querer Para Miriam Miriam González Así que Oye Ay no más Lo que hace Lo que hace el amor Verá Ay 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 Chiquitita Chiquitita Hace unos meses La conocí por vez Sus ojos Su sonrisa Tienen No sé qué En unas horas Éramos buenos amigos Miro sus fotos Y me encanta Y estoy convencido Es cuerpo el tiempo Pero todo sabe de mí Jamás imaginé Enamorarme así A que sabrán sus besos Me lo pregunto Y un sus mí Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parezco Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conoces Y aunque no nos conoces Y aunque esto No me parezco Te cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo Tus latidos Y aunque nunca te he besado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parezco Te amo tanto que parezco Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conoces Y aunque esto parezco Que cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo Tus latidos Radio Azteca FM Como dice el buen amigo Tele Dice Para la dueña de todo De todo De todo De todo De todo No tengo ni más No tengo ni más Bueno pero sigue siendo La dueña de mi querer Así que ya saben Bueno pues ahí quedó Ahí quedó ese tema Algo de calibre 50 Se llama tus latidos Para la dueña de mi querer Así que Vamos a seguir adelante Por acá nos dice El buen amigo Víctor Dice Saludos A toda la banda jarocha Bueno pues ahí están Los saludos Para toda la banda jarocha De parte del buen amigo Víctor Vamos a seguir por acá Porque debo un par de temas más Vamos a mandar ese tema Para el buen amigo Jimmy Que nos lo están pidiendo Algo de Fuerza rígida Se llama La número 20 Órale Yo no sé A qué se refiere Si Si está Si tiene 20 años O La número 20 En su lista personal Órale Órale Bueno pues vamos a seguir Vamos a seguir adelante Así que oye Que escuche bien Hija de eso ¡Abró! ¡Ups! Mi pura fuerza Régida No sé que te va a llamar Porque lo mereces Aunque yo con eso Aunque yo con eso no gano interés Me chinga a tu abuela Y también a tu madre Perdón señor Mi fortuna Mi fortuna Tú eres la número 20 Confiesa Y pides perdón Y pides perdón Por ser tan cabrona Por suerte Diosito Hasta te perdona Ya escuchaste Cabrona Te lo digo Y te lo sigo repitiendo Ya oyiste Ya escuchaste Estás oyendo Como dijo Paquita La del barrio Oye Que combinación En este video Verdad Yo declarándole Yo diciéndole Ahí Dedicándole cosas bonitas A la A la dueña de mi querer Y sale El Jimmy Con esta Rololololol Nonona Siempre Diecinueve Hermosas Y chupa el llanto Por eso perderte No me duele Tanto Y desgraciada Por naturaleza A ver si habla de esto Vas y te confiesa Y pides perdón Por ser tan cabrona Por ser todocito Radio Azteca FM Hasta 10 horas Bueno Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ese tema Vamos a Vamos a seguir Por acá Por acá Nos están Eeeh Ops 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 Por acá Nos están Diciendo Que Le mande Las mañanitas A la gente Que está de manteles largos Hoy Los que están De cumpleaños Bueno pues Ese tema Vamos a Vamos a Mandarle El tema De las Ahora si que las mañanitas Para el buen amigo Jimmy Jimmy Aquí Aquí como que algo está Algo está mal Eeeh Porque La Shakira Guadalupe Te está mandando Las mañanitas Y Y mira que Que tema Le dedicas Bueno a lo mejor A lo mejor No era para ella Pero ya metí La patota Como siempre Bueno pues de verdad Jimmy Si Bueno amigo Jimmy Jimmy De verdad Si estás de manteles Largos hoy Que sigas Que sigas Cumpliendo Muchos años Más Y gracias Verdad Gracias por la Por la sintonía Por apoyarnos Siempre De verdad Así que De parte De De Alinit Te mandamos Las mañanitas Y por supuesto De parte De tu servidor Te deseamos Lo mejor Así que Que sigas Que sigas Cumpliendo Muchos años Más Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey De aquí De aquí Amigos Los caminantes Se las cantamos Aquí Si el sereno De la esquina Me quisiera Me quisiera Se metió En esta fresca En esta fresca Y a los pájaro Y a los pájarillos Dejanos 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 la dirección Donde te vamos A caer Si te vas A mochar Con el bizcocho Como dicen Los dominicanos Con el pastel Con la torta Si te vas a mochar Hoy O que onda Seguimos por acá Vamos a mandar Otro tema Porque Me estoy atrasando Con muchos temas Vamos a mandar Otro tema Que nos están pidiendo Algo de Dice La clase Loca No te vayas No te vayas No te vayas De mi Con ese tema Saludamos a la colochita Que anda el millonazo También con nosotros A través de Radio Azteca FM Bueno pero también Rapidito Vamos a saludar A los amigos De Sachila Beckeri Sachila Beckeri Se encuentra ubicado 693 Main Street Por Akips En Nueva York Para que usted pase a comprar A comprar con los amigos De Sachila Beckeri Todos los días Va a encontrar Gran variedad De pan fresco Calientito Y rico Puro estilo Oaxaca Así que ya sabes También aparte De gran variedad De pan Podrá también encontrar Gran variedad De desayunos Este Bebida caliente Eh Productos Productos Eh Desde Desde Sachila Así que ya sabes Bueno pues 100% Para que 100% Recomendable Para que pasen A visitar a los amigos De Sachila Beckeri Dime los de Dime los de Dime los de Que quieres escuchar Bueno pues saludamos a A Josefina A La Colochita A RZ A Linit Jimmy Josito José el Maestro Poder José el Maestro Caporal También saludamos a Al Rocco del Sabor Y también saludamos a Héctor 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 Gutiérrez Y la gente que está En sintonía con nosotros La gente que nos está Escuchando desde la Villa de Sachila Bueno pues todo Este audio Y ya casi casi Me mandan Para que Ahora si que ya casi Me mandan A cortar el video El audio Entonces lo vamos a Postear más tarde En Youtube A través de Búscanos en Youtube Radio Azteca FM Así búscanos A través de Youtube Ahí tenemos otros videos Otros audios Para que Para que ustedes Se entretengan Así que ya sabes Venga vámonos Ya cállate La radio La clase Loca 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 Estás en mi mente Desde el primer momento En que te vi Tengo que decirte Que tú eres mi necesidad Eres lo que quiero Y eso nadie te dirá No te vayas de mí Por favor Quédate junto a mí No te vayas de mí Por favor Quédate aquí Junto a mí Cuando no estás conmigo Se me hace Se me hace una eternidad Quisiera abrazarte Y decirte Que cada día Te amo más Tengo que decirte Que tú eres mi necesidad Eres lo que quiero Y eso nadie me impedirá No te vayas de mí Por favor Quédate aquí Junto a mí No te vayas de mí Por favor Quédate aquí Junto a mí No te vayas de mí No te vayas de mí Por favor No te vayas de mí Por favor Quédate aquí Junto a mí No te vayas de mí Por favor quédate aquí Junto a mí No te vayas de mí Así se llama el tema Bueno pues ahí quedó, ahí quedó Entonces nosotros seguimos, seguimos adelante A ver qué tal Casi casi nos estamos pasando a retirar Ya 11 de la mañana con 3 minutos Ya casi casi nos vamos Y el video también ya casi nos van a mandar Que le cortemos Que le cortemos el video Bueno pues mientras vamos a mandar Algo más por acá para toda la raza Muy buenos días, oye, oye nomás Oye, oye, escucha, oye nomás Lo que viene bajando Radio Azteca FM Radio Azteca FM Todos los del chat del Mañanero VIP You know I had so many jobs when I came to the city I was a dishwasher, mechanic, busboy and waiter And I became a cook later Anyway, when I was a taxi driver This young fellow came and told Driver please Step on the gas I'm gonna see my baby at last Stop by the driver's off You'll be surprised not expecting me back And we flew down the highway To her doorway To her doorway We flew down the highway To her doorway To her doorway Energy voice Energy voice Energy voice As soon as I stopped He ran into the house And after a couple of minutes of waiting The line came back Small as a mouse A-M Cairo O'err 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 No O'err Pero No 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 Cuando te miro yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis de área de tu dulce pelo Llena con tu miel a ver Sos estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diámenes me hubieras Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie comentó Y ahí te va mi amor Los elegantes de Jerez Ahora que ya te animas a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pides que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te hagan todos los instantes Tú, solamente tú Solamente tú Esta noche voy a verte Porque no muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Quiero decirte Quiero decirte mi vida Que no hay en el mundo Radio Azteca FM Radio Azteca FM Me he enamorado de un ángel Que Dios ha mandado Solo para mí Eres tan dulce y tan bella Que yo no encuentro un defecto en ti Me he enamorado de un ángel Me he enamorado de un ángel Del más bonito que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo Para yo tenerte Conmigo hasta el fin Solo a ti Radio Azteca FM Y llegué para quedarme Mi niñetita La casa de tu forma De tu forma Elegante De tu forma Me he enamorado de un ángel Que Dios ha mandado Solo para mí Eres tan dulce y tan bella Que yo no encuentro Un defecto en ti Me he enamorado de un ángel Del más bonito que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo Para yo tenerte Conmigo hasta el fin Solo a ti Radio Azteca FM 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 Ay, ay, ay Ahí nomás Ahí nomás Quedaron esos temas Y qué tal Qué tal Qué tal Ya casi 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 me estoy Despidiendo Bueno, pues Vamos a despedirnos De esta manera Así que ya saben De verdad Muchas gracias Gracias a todos A toda la raza a toda la gente que nos hacen el favor de escucharnos, la gente que se reporta desde Carolina del Norte, la gente de Nueva York, la gente de New Jersey, la gente de Connecticut, toda la gente de Pensilvania, toda la raza de California, muy buenos días, a pesar de que estamos a tres horas de diferencia, la gente se reporta desde California con nosotros, también saludamos a toda la gente de la República Mexicana, toda la gente de Guerrero, de Puebla, de Morelos, de Tlaxcala, de Veracruz, de donde más nuestros paisanos, bueno, mis paisanos de Oaxaca, la gente de Oaxaca, muy buenos días, venga, vamos a, vamos a, me voy, me voy porque, tengo que, tengo que, limpiar la house, jajaja, bueno, pues, el osito nunca se despertó, sigue mimiendo, vamos a, vamos a ver, a ver que, que, que traemos para acá, algo de, bueno, de hecho, vamos a mandar, vamos a mandar un par de bachatitas más y de ahí cortamos el video y le damos un ratito más, vamos a despedirnos de Facebook como quiera, vale, Facebookero, síganos a través de Radio Azteca FM, nos, nos pueden buscar en Tunay Radio como Radio Azteca FM, también nos pueden escuchar a través de www.aztecafm.com o descargar la aplicación de Radio Azteca, nuestra aplicación de Radio Azteca, totalmente free, estás hablando mucho, estás hablando mucho. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tema? ¿Qué quiero? ¿Qué hubo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tema? ¿Qué hubo? Aquí está. Ok. Vámonos. Ahí está. Canto entre mis cosas viejas Todo, todo, todo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados son un beso para mí Ay, decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentías celos ni rabia Si me decía que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardaba Tus credencias de una foto y tus cartas Dices que apuesta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Y dime que hoy no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven mi amor Si no es así, ven también Ven como quieras, mamá Radio Azteca FM Fue imposible sacar tus recuerdos De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Un tren se llevar en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de la espalda No les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda Me dio la espalda Me intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que no me amaste Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo Bonita De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado y tú a jugar No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme Que no es solo yo Que no me amas Si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje Lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo Amor, yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo Ese vuelo Radio Azteca FM Quiero saber Quién es el famoso fantasma El que de repente Tú sueles negar Quiero saber Por qué de pronto Tú lo ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber Quiero saber Quién te ha inyectado Ese veneno Que te confundió Quiero saber El nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado Haciéndote el amor Quién es el intruso Que me robó Tu corazón En un segundo Ella es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Se arruinó Nuestro futuro En un segundo Nunca tendrá su castigo Por intruso Se arruinó Se arruinó Mañanero En vivo Yo DJ Azteca Chau 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 Chau